No tenemos la suerte y el placer de contar con Ringo Estar en nuestra banda pero sí tenemos el orgullo de presentarles a tal vez es posible, puede que el músico más querido en la provincia de Castellón José Luis Lorente, el príncipe de Burrián en la batería Fuertes pausos para él, por favor 50 años de rock and roll Gracias 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 Gracias